Con actividades de evacuación en centros comerciales, instituciones educativas, bancos y entidades públicas, Florida Blanca participó del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, bajo la coordinación de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo. Nos vinculamos al Simulacro de Evacuación Nacional de Respuesta a Emergencias. Pues fue un evento que realmente en el que prácticamente trabajamos todo el año. Esta actividad preventiva contó con el apoyo de los organismos de socorro como bomberos de Florida Blanca, Cruz Roja, Defensa Civil, Tránsito y la Unidad de Emergencias y Desastres por alzar de la Policía Nacional. Ha sido una experiencia bastante de aprendizaje, ya que pues en ocasiones mucha gente no sabe cómo actuar o cómo reaccionar en un evento de esta magnitud. La comunidad atendió las rutas, tiempo de evacuación y las recomendaciones a seguir para prevenir y reducir el riesgo ante emergencias futuras. Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.